Se enciende el deseo. No juegues así conmigo, por favor. Bueno, entonces hagamos algo para que se acabe este juego. Mejor, para que mejore. Aquí puede pasar algo. ¿Algo como qué? El hombre propone y la mujer dispone. Y Bruno lanza una propuesta atrevida. Mañana, en un hotel, de una buena vez por todas, tú y yo. Pero, ¿qué pasará ante tanta sospecha? Pasión prohibida. Esta noche, 8-7 Centro. Aquí en Telemundo.